Katai Taiyama en un minuto Katai es un hikikomori ex miembro de la agencia, además de ser un intermediario de información, o sea, un informante. Es además un usuario de habilidad, esta se llama Futon, y le permite controlar dispositivos electrónicos que tenga a la vista, lo que es muy cool. No se sabe la razón por la que dejó la agencia, pero probablemente tenga que ver con que se convirtió en un hikikomori. Sin embargo, esto no le impidió enamorarse, pero tuvo la mala suerte de enamorarse de Jin, aunque no lo culpo, es hermosa, pero esta lo rechazó. Además, se salvó de ser asesinado por Fyodor con una manta antibalas y con ayuda de nada más ni nada menos que de Natsume-sensei. Lo que le permitió ayudar a la agencia y a la mafia a vencer a Fyodor en el arco del canibalismo. Oye que para ser un hikikomori, ha hecho bastante.